Hola, soy Esteban Durán, docente del Colegio Enrique Vélez Escobar. Como miembro del Grupo de Investigación de la institución, estoy liderando un proyecto llamado SolEnergy. SolEnergy es un proyecto que nace del deseo de los estudiantes de hacer un carro solar a escala real. Para esto han tenido que ir adquiriendo competencias como la programación en software, electrónica básica, modelación 3D con Inventor y en este momento el proyecto está en la fase de modelación y de aprendizaje.